Nacento se deja así como, es donde se desarrolla la sociedad, en serio. Ahí no mata todo. Por eso, o sea, no podes aislarte de eso, ni aunque trate, igual no me va a terminar cayendo. Puede ser, puede ser, pero para que desaparezca tiene que haber algo que la reemplace, porque yo no creo que la gente se quede nomás así sin red social, ¿entendés? Para mí que ya está muy acostumbrada a tener algo de eso. Y si desaparece el Facebook o así, porque algo más la reemplaza. Sí, sí, eso es lo que me molesta. Lo que me hace así pensar, bueno, yo quiero borrar eso, pero al final no borro. Es así la exposición, todo lo que digo, todo lo que comento, o sea, todo lo que le digo a mis amigas y más cercanas, está expuesto. Pero sigo, porque es así, es una muy buena herramienta de descarga. ¿Entendés? Algo que te moleste y pones en el Facebook y sí o sí a Valdez te va a decir algo, ¿entendés? Valdez te va a apoyar y decir yo también o lo que sea. ¿Y por qué, o sea, calculo que es así? Porque las personas no, o sea, porque están todos en su trabajo, en su facultad, en sus actividades, en las cosas, entonces es como que suena bairro, pero ya no hay más así relaciones profundas, ¿entendés? O sea, son todas así relaciones momentáneas, donde yo te conozco mi trabajo, pero después cambio de trabajo y ya ni ahí te hablo. Pero te hablo en el Facebook, ¿entendés? Y así tipo, para mantener una relación medianamente profunda, pero en realidad no es profunda ni ahí. O sea, no es así una amistad de verdad, pero es nomás para tenerla ahí, para decir, bueno, ellos son mis amigos y yo sigo en contacto con ellos, pero en realidad no significa nada para vos y no son nadie. Y porque en la vida real ya nadie le da bola a nadie, ¿entendés? Todas las relaciones son superficiales, todas son así momentáneas. Entonces, bueno, si estás en un lugar donde la gente te pueda ver, y pueda ver así bien fácil, entra y no necesita así hablarte y después invitarte a salir y después llamarte y todo ese así proceso largo de conocimiento a una persona, porque vos entras y ya ves lo que dice, lo que le gusta, las películas que ve, la música que le gusta, sus actividades, quiénes son sus amigos, su foto y por su foto puede ser el que hace, a dónde se va. Entonces, así nomás, ¿entendés? Así un catálogo de personas, quién te gusta y quién no te gusta. Es más fácil, es más fácil conocer a las personas. Porque es mentira el Facebook, el Facebook es una mentira. Todos mienten, todos ponen a ti lo que quieren ser, lo que quieren escucharse decir, ¿entendés? Es una mentira de todos. Gracias. 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 Gracias.